Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la ¿A dónde vas, amor? Con tu cara inocente yo lleno el sol Pidiendo perdón ¿A dónde vas, amor? Disfrazada de niña mimada Queriendo inspirar compasión Me la veo Me la creo Una vez y otra vez me notizas Me rozas, me abrazas, me aturdes, me chizas Me besas, me apresas Y sí, pero no Bendita maldición Ser tan romántico Que invento porque sí Mi corazón, mi corazón Me y otra vez me notizas Es tan romántico Que invento porque sí Me aturdes, me aturdes, me aturdes Entonces, porque sí Me aturdes, me aturdes Me aturdes, me aturdes Te animamos ¿Dónde vas, amor? Te miras mirando otra cosa Sonríes haciendo un favor ¿Dónde vas, amor? Que me engañas así suavemente Igual que me engaña el licor No lo veo, no lo creo Una vez y otra vez me cotizas Me rozas, me abrazas, me aturdes Me hechizas, me besas, me apresas Y si por amor Bendita, maldición Ser tan romántico Que vento porque si Mi corazón, mi corazón ¿A dónde vas amor? Sonrisa y lágrimas ¿A dónde? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? ¿A dónde vas amor? Gracias amigos